y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando a los vídeos gente empezamos racha vale perdíme una racha de 19 tío pero eso no significa que nos vamos a rendir a base de hostias tengo ya tengo ya desollado el cuerpo chavales de tanta hostia que me estoy metiendo increíble así que nada chavales no nos rendiremos nunca no nos rendiremos nunca recién llegó recién empezando estamos compañero ni te preocupes tienes tres horitas o más por delante pero mínimo tres horitas como siempre no que está 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 calculado últimamente ya es tres horas tres horas y media depende de cómo vaya la verdad no o cuatro horas incluso no sabes y yo y yo y relájate como se desbloquea el edem blessing cómo se llama el ítem cómo se llama el ítem que no me he enterado espérate a ver dímelo dímelo de nuevo bueno buenos días cucho qué tal cómo se llama el ítem que es que no me he enterado bien quiero saberlo quiero saberlo tío fuera a ver la bolsa de runa no está nada mal buenos días sergio buenos días con permiso con permiso buenas tardes edem blessing edén yo no digo nada edén ahí tienes una ahí tienes una pista nada perdimos en la última run tío y además contra a isaac tío casi ya en el final sabe además íbamos bien tío y me fui me fui cabreado la verdad tío me ha dado coraje perder así tío pero bueno como siempre nunca rendirse y siempre está en todo lo alto tío además ese vídeo se va a subir vale vale joder qué bueno esto qué pretty vámonos pretty fly hey yo like vámonos no está mal tío voy a mirar el jota gracias por el follow tío bienvenido buenas Inés que hice el waterlight que hice el tío aquí que he dormido poco por culpa del cabezón se ha se ha calentado y no sé si se lo ha pasado al final tío no he dormido nada por culpa del cabezón sí 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 se ha calentado no sé si se lo ha pasado al final pero yo me quedé dormido tío así que para adelante guati vamos grande cucho vámonos ahí joder que nunca decaiga esto tío ahí ahí mira 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 no os vayáis eh no os vayáis no os vayáis no os vayáis no os vayáis ahí está eh eres el mejor vosotros sí que son los mejores vosotros lo que dais sangre al canal lo que dais energía al canal tío me metí a las 6 y seguí viciado no sé si se lo lleva a terminar el combate vale 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 yo es que ya le estaba viendo y hubo un par de veces que se lo estuvo a punto de pasar pero ya cuando se le revela el el voz final tío y al final me quedé me quedé dormido ¿sabes? yo estoy de empalme no puedo dormir por el calor hostia tío uff como odio esta sal a veces eh como odio esta sal a veces yo he dormido bien he dormido bien porque he dormido en plan profundamente pero he dormido pocas horas ¿sabes? porque estaba viendo al cabezón del camacho porque se estaba pasando al final del wukong y claro y como yo le he metido tanto hype al tío pero al fin ojo suerte chulo suerte gracias hombre cocho pincho por esos dos mesazos tío muchísimas gracias hombre por el apoyo tío que es que como os digo vosotros lo que dais la vida al canal ¿no? dais alegría cuando está todo oscuro ¿no? dais la luz pues yo estuve ayer también igual con el wukong ahí sacando trofeos tío y hay una cosa en los trofeos que me da que me da coraje esas cosas ¡vamos! te ha tocado tu trinque ¿no? toque hágalas espérate vamos a mirar si hay una zona con mucha roca ¿vale? hola melani ¿qué tal? hola wukong hace tiempo que no me pasaba pues aquí estamos todavía amigo mira aquí vale nada aquí estamos todavía no nos rendiremos nunca amigo como cristobal como va la winstreet pues mira ayer llegamos a una racha de de 19 ¿sabes? 19 que no lo que perdimos pero bueno por lo menos hemos llegado a una rasilla alta que eso era lo que yo quería ¿no tío? que que eso motive ¿no? que eso motiva al menos ¿no? vale nada vamos ahí en todo lo alto grande chavales muchísimas gracias este madre mía últimamente los trenes arrancan mucho ¿no? os gusta viajar en tren ¿no chavales? últimamente os gusta viajar en tren ¿no? bueno canela ¿qué tal? ¿cómo estamos? hoy 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 dos piezas de gupi chavales dos piezas de gupi 19 canela tío hoy 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 dos piezas de gupi gente pero bueno no va a salir más piezas de gupi así que no va a salir más piezas de gupi ¿sabes? a ver si vale a rango no me hace falta eh cuidado cuidado vale al menos tenemos velocidad ¿cómo andamos guati? muy bien tío empezando el mes empezando la semana empezando empezando la racha ahí en todo lo alto tío no me aguanto cabrón no yo dormí bien al final yo al final me quedé dormido a las 5 de la mañana por ahí ¿sabes? al final no hice no hice nada hoy tío menos mal que no tenía tarea ni nada tampoco ¿sabes? pero yo al final vamos yo me quedé dormido a las 5 de la mañana por ahí ¿sabes? y no sé si se lo ha pasado el cabezón al final no sé si se lo ha llegado a pasar ¿sabes? que cuando se mete esta calentada tío que sinvergüenza eh se quedó atascado ¿no? hostia ahora estará ya cansado y todo ¿no? no pero se lo hace a ver me lo voy a volver a pasar yo ¿vale? porque para que vea cuando él se lo pasa le pasaré yo mi clip para que vea como yo me lo hago porque es súper diferente como él juega a lo que yo le doy ¿sabes? pues claro él utiliza lo de ponerse invisible ¿vale? y yo ahí utilizo el el que petrifica ¿vale? el que te queda de piedra y yo utilizo lo de transformación de piedra para hacer parry ¿no? hay muchas formas de hacer parry en ese juego tío tres horas ya ve ¿eh? jajaja buenas Scarpis ¿qué tal? esa persona me vuela yo he usado a hacer eso lo único que tengo que vuela pero sí ataque muy melee prefiero batido de chocolate soy milk prefiero soy milk la verdad vale en la tienda no hay nada entonces voy a pillar la llave y nos vamos por aquí además me lo he pasado dos veces ¿sabes? porque hice el final malo luego hice el final secreto y cuando tienes que hacerte el final secreto ¿vale? tienes que volver a pasártelo para que se haga el final bueno vale va Alice no está mal tío no está mal vale ¿fuera? ahí está ¿eh? vale vamos a ir al al de esto ¿eh? mucho ánimo ¡vámonos! sabemos que ya que trae confunde ¿no? la... la que llevaba trinque ¿no? yo por eso quiero enseñarle mi estilo ¿no? como yo... como yo le doy tío ¿sabes? vale además yo ayer estuve sacando trofeos así que no tenía y hay un trofeo tío que... eso es por saco ¿eh? que es farmear plantas tío y que uno de esos farmeos de las plantas tiene que... que te den las semillas para plantarla luego en el huerto que tiene el viejo ese y ya obtener un trofeo tío de tener todas las semillas del fuego ¿sabes? y a mí... y a mí me quedan dos tío ¡croqueta! dio 81 madre mía tú qué locura tú claro tú lo estás jugando en PC ¿no? en play era... cuarenta y pico o treinta y pico ¿no? no me acuerdo tío vale fuera claro buena los palillos chavales yo no... yo si lo juego en PC... yo desde hace cuatro años que no le cambio ni una pieza al PC tío ni un... ni un componente ¿sabes? ¿ha jugado algún persona? sí, pero hace ya tiempo tío hace ya unos buenos años eh... vámonos chavales aro no te queda otra yo como te digo yo siempre he sido un jugador de... un jugador de consola tío siempre he sido un jugador de consola y claro el tema del PC lo utilizaba para juegos chorra ¿no? juego así que... no requiere... tan... que no te piden tanto ¿no tío? vale... tenemos un sol de Aisha vale... a ver qué puede pasar... ahí está... el buscamina y el... y el pinball del... window... y el pinball del window tío yo... yo... yo estaba viciado al pinball ese ¿eh? yo estaba viciado al pinball ese tío ¿sabes? el de ver qué hacen los hites está prohibido en lo de la racha no tengo ni la más remota idea tío pero tú ponte el hombre a mí por qué no me hace falta ¿sabes? uy, 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 uy a mí por qué no me hace falta compañero porque ya me lo sé todo tío vale... el pinball de window ¿eh? todavía me acuerdo incluso los sonidos tío de... ese pinball ¿eh? yo me acuerdo en PC cuando... estaban ya los primeros emuladores tío los emuladores de Game Boy y todo eso ya cuando yo ya no tenía Game Boy Advance y todo eso yo ya empezaba ahí a jugar los Pokémon tío los Pokémon Esmeralda que es cuando a partir de ahí yo lo último que me quedé de mi Game Boy Color era Pokémon Cristal ¿vale? entonces ya a partir de ahí pues cuando ya empezaron a tener los emuladores ya ya empecé a jugar al Pokémon Esmeralda, Rojo Fuego y todo eso ¿no? ahí empecé a pasármelo esto también tío con permiso entra usted por favor entra usted mira va, podemos ser Guppy o no vale, espérate, vamos a la tienda tío uy vale, no no se puede... el bolsito tío que trinque había ahí a ver... buena, me lo llevo tío así tenemos el tope de tier ¿sabes? vale, espérate vamos a mirar vamos a mirar vamos a intentar buscar la secreta tío a ver si podría estar aquí vale rompemos a este para que salga más pacto tío y... y... y mira voy a ir con el soul de Isaac tío saludo guate y éxito y esa racha... dale tío hay que ir con con ganas hombre hay que ir con con ganas tío bueno, no me voy a llevar el bolso tío porque esto que es Magician nada vale vale, me lo llevo vámonos el uno más uno nos puede ayudar bastante buenos días Dominic son las 6 y 8 de la mañana dale ahí fuerte hombre vale vale, lo importante es eso que disparamos rápido tío 90% de pacto eh vale, más daño me hace falta tío y... nos llevamos esto y nos llevamos el soul de Isaac venga curso de blind que sinvergüenza tío eso es de sinvergüenza eh chavales con el curso de... of the blind tío vale va vale casi eh casi se... se... se nos lía buenas Shuni con permiso con permiso buenas tardes entra usted por favor entra usted por favor vale, fuera guppi vamos a ver si sale guppi tío vamos a ver si sale guppi y empezamos la... el mes y la semana con guppi por favor jera jera uy el descuento chavales hey ocho ocho descuento gente buenos días he esperado este momento todo el año me puede bendecir... ojo espérate, 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 espérate hay que hacerlo aquí muy bien chavales eeeh 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 feliz cumpleaños yo te bendigo en el nombre de padre y de espíritu eeeh eeeh feliz cumple amigo no se puede estar más dentro del cuarto esperando dice todo todo el año ¿no? good luck thank you so much my friend no si grande como estamos? pues bien tío bueno a ver eh ayer perdimos una... de 19 tío pero bueno porque íbamos bien ¿verdad? pero y... por no estar atento un segundo por eso perdimos tío fíjate eh un segundo un segundo amigo vale vale uy eh vale a ver con jera si se puede hacer cosita tío buenos días guati a por esa racha vámonos con permiso entra... entra usted por favor entra usted por favor venga doradita pon relájate eh relájate no hombre a ver me voy a llevar jera eh me voy a llevar jera mejor tío o jera como si se puede decir en inglés no jera dale víctor vámonos ahí en todo lo harto tío nosotros decimos jera pronunciando bien la jota coño coño vale 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 pues ya está aquí ya se queda jera aquí se queda jera y por lo menos por lo menos por lo menos duplicamos mira me voy a llevar esto tío para aprovechar las monedas que nos puede salir tío y esto que es de débil al carajo vale nada nada vale me lo llevo por lo menos más daño tío que no está nada mal y ya luego después de limpiar la sala y todo eso por lo menos podemos cuidado intentar de nuevo entrar ahí vale tú para allá vale como aprovechó todas las bombas troll y todo eso eh tío esto que es jeringa venga hay que pillarla hay que pillarla chavales y ja galaz no hombre ja galaz no que la h tampoco hay que ir para renunciarla tanto no ja galaz mejor dicho no ahí así ja 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 no ja 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 parece que te está dando un a ver vale fuera aquí viendo street isaac sin nunca haber jugado al isaac y que tal que te parece el isaac the stars the stars ah mira espérate mira como aquí te han dado una pista del infinity eh mira aquí como te han dado la pista chavales de que ya salen habitaciones con las rocas de forma de infinity eh entra al stream y lo que veo escucho es no 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 son no son gemidos son una forma de pronunciar eh la h de vez en cuando hay h que se que se pronuncia así no se pronuncia ja 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 jubillo oh como esta la cosa eh chavales mira chavales de débil oh 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 ah buena tarde watti el titulo del stream es de ayer no a ver ah no le no le habré dado ahora si no es que lo tengo escrito pero no puse no le di el de esto tío no le di el confirmar ojo adrián muchísimas gracias hombre por ese pedazo de prime tío muchísimas gracias hombre por ese pedazo de prime por el apoyo grande watti grande vosotros coño ojo podemos repetir piso otra joli anda yo no pero me llevo esto me llevo esto y ala otra batería vámonos bueno tampoco es que haya salido ítem espectacular ¿no? tío 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 eso era un mega campeón ahí eh voy a seguir trabajando rey grande gracias hombre por pasarte y gracias por y encima meter el prime tío muchísimas gracias buenos días watti hace días que no me pasaba como estás y que paso con la racha nada que perdimos cuando me pregunté que paso no voy a explicar siempre lo que ha pasado que perdimos y punto tío ya veréis en los vídeos o podéis verlo en los resubidos gente vámonos vámonos chavales vale vale uy esto lo he identificado a ver si vale le ha salido un edem blessing al colega no 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 vale uy perdón se ha matado Se ha matado Paco Se ha pinchado ¿Vale? ¿Juega mejor Fortnite? Vale, vale, voy, voy, voy Voy a jugar mejor Fortnite, tío Venga, espérate, vamos a cambiar de juego, ¿vale? Un momentito Un momentito, ¿vale? Espérate, vamos a cambiar Fortnite, ¿vale? ¿Vale? Por él hago lo que haga falta Gente, espérate Porque no tiene corazones Porque es del Lost No puede pasar enlace aquí, hippie Tiene que pasárselo A un moderador o a mí Para que yo lo ponga el enlace ¿Vale? Eh, que te viene el hueón de los Eh Grande Tú sabes, hippie, que Que puede venir mucha gente random, tío Y te puede pasar enlaces raros, tío Y se te puede fastidiar incluso El canal, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿y qué le pasa al clip? ¿Qué hay? Vale, cuidado Espérate, espérate, espérate Un momento gracioso, ¿no? ¡Pero mío! Si no es eso Mándame Mándame el susurro Y luego Lo vemos, tío ¡Mega! Buenos días por la mañana Buenos días Nuevo seguidor Bienvenido, tío Muchas gracias A ver Edmund dijo Que estaba hablando Con los de Epic Con los de Epic 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 Game, ¿sabes? Estaba hablando con los de Epic Game, tío Edmund Puede haber que Puede haber que En algún momento Lleguen a un acuerdo A lo mejor Yo que sé O a lo mejor Los del Epic Habrán dicho que no O yo que sé, tío Pero Edmund En su momento Hablo con Con Epic A ver si a lo mejor Dentro de ¡Hostia! ¡Qué regalazo, tú! ¡Regalazo, tío! Buenas, Jack ¿Qué tal, tío? Entonces Si sale una mochila De Lysa ¡Sí! ¡Qué buen efecto De lágrima, tío! ¿Vale? Cuidado Hards Eso Ah, mira Espérate ¿Me llevo esto? Relax Un momentito, chavales Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar La jole aquí ¿Vale? Hacemos Queen O'Hards Ahí está Justice Me llevo esto y esto Solo Fortune ¿Vale? Y Ahí está Tenemos llave de sobra, chavales Ahí está Pon Pon Y Nos vamos, chavales Si voy a quitar un ítem No voy a quitar ni uno Eso me pasa una década Sí, hombre Pero ayer Ayer perdimos, ¿eh? Ayer 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 perdimos, chavales No todo es gloria No todo es gloria Chavales Vale, nada Strength No lo quiero Gente Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Que le estáis dando A TikTok Lucas Gracias, hombre Muchísimas gracias, tío Entonces eso Por ahora Edmund no se ha pronunciado El tema de la colaboración De Fortnite Con Isaac, tío Ha visto En los dos primeros pisos Guppy Ya está Ya no salen más, tío Buenas, venga Buenas tardes ¿Se puede? Se puede, amigo Entra usted Por favor Con permiso Buenas tardes Dios, chavales Cómo se pasan los meses Rapidísimo, tío Cuando uno tiene Una Una vida rutinaria, tío Que tiene ahí sus planes Tiene ahí sus tareas Sus cosas Eh, cuidado Eh De estar todo el santo día, tío Madre mía No Se pasa rapidísimo, eh A wiki Luisito ¿Qué tal? Ronin ¿Qué tal estáis, chavales? Por eso, tío Que A ver A ver qué pasa Uy, 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 uy Uy, 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 uy Chavales Pero Voy a utilizar El Black El Black Room Este, tío ¿Vale? Black Room Y vamos a ver Eh, aquí Mira Por si sale El West Uy, que ha habido Cambio y todo Pues Me lo llevo, eh Me lo Me lo llevo, chavales Ha sido Pécero, eh Ha sido Pécero, tío Casi, eh Así que eso A ver Que puede salir Un momentito Ahora Ahora un contexto, tío Ahora un contexto, hombre ¿Qué pasa ¿Qué pasa, Guati? Para hacer ¿Para hacer El Wukong Te lo tiene que pasar Más de una vez? Eh, sí Por lo menos Una vez más A lo menos A no ser que te salte Otra cosa Para pasártelo Otra vez Pero no en plan Pasártelo Entero Sino que hay Cierta zona En el que se activa En el En el En el nuevo En la nueva partida ¿Vale? Que está habiendo Los trofeos y tal Y lo está habiendo Así por encima Y que hay cosas Que no sale En la primera En la primera partida ¿Vale? Para hacer un stream Tiene que estar Streameada ¿No? Correcto Correcto Si no No es creíble ¿No? Si tú solamente Haces vídeos Para YouTube Tú ahí no puedes Hace una semana Encontré tus vídeos En YouTube Y me gustó mucho Tu forma de ser Tomia Muchas gracias Por pasarte Muchísimas gracias Tío Por esas palabras Ve Con estas palabras Uno Uno se motiva Uno se motiva Mucho ¿No? Tío ¿Has probado el papalatro? Sí Lo hemos estado jugando aquí En streaming Un par de veces Tío Y a veces Incluso juego Muchas veces En plan Cuando No tengo ganas De jugar a otro juego Le doy al baladro Tranquilo Tío Pero sí Sí Lo juego Tío Tampoco es que Estamos fuertes Vale Fuera Que si Me gusta la saga Monster Hunter Más de 1500 horas En el Monster Hunter War Iceborne Nada más Bueno guati Pasé a saludar Ya me tengo que ir a trabajar Dale Dominic Dale mucha fuerza Hombre Con permiso Buenas tardes Entra Usted Por favor Y más de la PSP La PSP No sé cuántas horas Pero Le hemos echado Demasiadas horas A la de la PSP Tío Vale Voy ¿Qué tal? Un saludito Vale Vamos a mirar Si Hijo puta Hay a veces Esos fantasmas Tío A veces No sé Cómo Controlarlos Tío Porque Viene uno Tiene que esquivarlo Y cuando lo esquivas Ya se Se te pone otro encima ¿No? ¿A qué jugaba antes De engancharte la ISA? A ver En streaming Hacía un poco de todo ¿Vale? Porque Yo lo que hacía Cuando yo empecé con esto Hacía un par de run de ISAAC Como para calentar el streaming Y luego jugaba a otras cosas ¿No? Pero En un momento Salió el último DLC Que es este ¿No? Es el Repentance Y entonces Pues claro Eh Nuevos pisos Nuevas marcas Nuevos personajes Nuevo todo ¿No? Y yo lo que hice Es empezar de cero Y de repente En un momento Yo digo Me quiero pasar los tres archivos Y a partir de ahí Pues claro Son meses y meses Para pasarte los tres archivos ¿No? Y entonces Pues ahí Nos he estado dando Un poquito A conocer ¿No? Y una vez que complete los tres archivos Lo que hice Es borrarlo Y hacérmelo de nuevo ¿Sabes? Y ya a partir de ahí Cuando le vi a Crafter Intentando hacer la racha De esta Interloss Me motivé La verdad Me motivé Y mira Hasta ahora Tío Hasta ahora ¿Sabes? Hasta ahora Chavales Hasta ahora Tío Hasta ahora Tío Estoy sincero A ver 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 Hostia Esto lo quiero No Como si nada Y se da Al gustazo Clip Se la pela Se la pela Todo el mundo Se la pela Y yo Al Fortnite Sí Al Valora No Yo al Fortnite Juego por Marear La verdad Cuando juego Con colega Y tal Yo solo A mí me Me Aburre el juego Tío Cuidado Vale Fuera Vale Fuera Mira Voy a hacerme Una sala Más Vale Por el tema De dejar El dado El dado Cargado Tío Ahí está Vale Vámonos Como si nada Es sinvergüenza Y se la pela Tío Dice ¿Qué opina De Tainte Isaac Un personajazo? ¿Hay café? Sí Entra usted Muchas gracias Iván Y muchas gracias Tommy Por los follow Gente Es que quiero Hacer roll En verdad Tío Pero Necesito estar fuerte Tío Necesito estar fuerte ¿Sabe? Vale Ya está Ve Ya con esta Combinación De De Ítems Ya estamos Fuertes Gente Bueno Yo pasé Sin preguntar ¿Hay problema? Pregunta Si no No entras Vale Vamos Vamos a dejar eso ahí Tío Vamos a dejar eso ahí Cuidado Cuidado Vamos a abrir esto Vamos a abrir la llave Para hacer Una sala más Al menos ¿Vale? Pillamos libro Porque este libro Es de Es de secreta ¿Vale? Pillamos libro Porque es de Es de secreta Tío Hola Buenas tardes Nicolás Buenas chavales Diego Finosa Quince ¿Qué tal? Un saludito gente Vale Pues entonces aquí Voy a pillarme yo En los contact Y Spoon Y aquí voy a pillar yo La crique Por si acaso Siempre chavales Por si acaso Que nunca falte ¿Vale? Que nunca falte De nada Habiendo de De todo ¿Eh chavales? Crique por el culo Siempre o no A ver Espérate Hacemos así A ver Que nunca falte Chavales ¿Cómo me gustaría Repentan Con el estudio Y todo Apenas completar Persona principal Ni siquiera llegué A Modela de Beast Ya tendré Tú no tengas prisa Amigo No hay nadie De que te esté Tú no tengas prisa Compañero Batería aquí La utilidad De la Black De la Black Room ¿Vale? Ah la Black Room Eso es lo que hace Absorber Hostias Espérate Me llevo Esto ¿Vale? Lo que hace Absorber Los ítems A cambio De stats Porque stats O no stats ¿No? Joder Sinvergüenza Tío Además Esto es un certificado Chavales Ya tenemos Uno Gente Ya tenemos Uno Debería salir Ya el Certificado Por cojones Tío ¿Vale? Madre mía Madre mía Madre mía Pues se supone Que ya me quedaría Una carga más Rellené Una carga más Yo por ese caso Voy a pillar a Damocle ¿Vale? Por lo que pueda pasar ¿Habéis visto el combazo Que hemos hecho En la primera sala ¿No? Vale Spin Down Me lo voy a llevar Porque no sé Si me va a rellenar Todas las cargas ¿Vale? Para hacer un Último Redroll Tío ¿Vale? Porque no tiene No tiene pinta Tío De que vaya A tener Un último O sí O sí Vale Espérate ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desconectado El mando No me nerfé Edmund Que está la cosa muy mala A ver Espérate Necesito mirar Aquí Aquí son tres salas ¿Vale? Un, dos, tres Estoy mirando Para ver si puedo hacer Más salas ¿No? Bueno, aquí mismo ¿Vale? Y me sale Certificado Ahí Por nada Chavales Manipulando El código Del juego ¿Eh? Manipulando El código Del juego Tío Hello How are you My friend Bueno, chavales Pillamos El Edmund Lessing Y nos vamos Y nos vamos Tío No hay más Nada que ver Aquí, tío Ala Chiquita Habitación Así que nada Chavales Vámonos No hay más Nada que ver Tío No hay más Nada que ver A no ser Que Limpiemos Más salas ¿Vale? Y haya 48 horas Energía Uy I found Pill Cuidado Uy Mira Hemos control La Vale Espérate Por si acaso Gente Por si acaso Gente Siempre No hay más No hay más Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Yo no estoy... Yo... Yo no... Hay más puntitos por ahí, ¿eh? Hay más lágrimitas por ahí. Tío, había dado liberal, tío. Eso ha sido un disparo, ¿eh? El como infinito, ¿eh? Tal cual, tío. Vale, chavales. Vamos a mirar así por casualidad. ¡Uy, qué bien, tío! ¡Uy, qué bien, tío! Me quedan tres cargas. Espérate. Voy a pillar el cofre, ¿vale? Pues si me salen... Ay, que me va a quedar una carga, tío. Me va a quedar una carga, chavales. Me va a quedar una carga. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza, tío! Eh... A ver... Me falta... La super... ¿Vale? Y me va a quedar una carga, tío. A ver, ¿tú me puedes dar algo... Esto? ¿Esto qué es? Tempera... Y batería. Sí, ocho. Cuidado con las cargas rojas, sí. No voy a entrar a la sala esa... A esa sala doble, tío. Esa sala roja, ¿no? Vamos a buscar, tío. Con el teleport también. Hay un teleport por ahí, tío. Espérate. Un teleport 2.0. Meh. Meh. No hay carga, chavales. Me queda una carga, tío. Me queda... A ver, hay una... Hay un saco ahí. Me queda... Nada, GG, chavales. Venga, satán. ¿Cómo va tu recarga y cómo tú vas a volver, eh, venga satán? Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... No hay... No hay...